Telenvidentes y seguidores de CNC Valledupar, a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró en el departamento del Cesar. Una estilista identificada como Juliet Vanessa Calderón Cantillo, de 26 años, fue agredida la noche de este domingo a manos de su compañero sentimental en el corregimiento de Huacocha, al norte de Valledupar. La afectada se encuentra en una clínica de Valledupar, donde es intervenida quirúrgicamente debido a las fracturas que sufrió en uno de los miembros superiores, en el tobillo y en el rostro. Fui a darme cuenta de las niñas, de la niña grande que la había dejado donde mi hermana. Salí, cuando yo iba a salir en mi moto, al lado se me parqué un carro como preguntándome algo. Cuando él venía y me encontró hablando con el señor, respondiendo a lo que me preguntaban. Y ahí empezó todo, a decir que yo me salí fue a verme con ese señor, que no sé qué, se empezó a poner agresivo. Eran dos señores, el otro señor le decía, pero cálmese, mire que ella me está ayudando. Le estoy preguntando algo, cálmese. Y él no, empezó a agredirme, agredirme hasta que me dejó inconsciente. Me tiró en la puerta de la casa de mi mamá. Ahí pedí el auxilio, que no quería hacerlo, que me había matado, que lo ayudara. Un domiciliario fue víctima de hurto la noche de ayer mientras prestaba servicio de mensajería en el barrio La Nevada. Los delincuentes lo despojaron de una motocicleta marca Boxer de placas MFM 40D. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Baja, que te bajes de la moto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ya me bajo, ya me bajo. Mata a su hijo de p***. Ya me bajo, papi, ya me bajo. Ya me bajo. A las 4 de la tarde en Aguachica, el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo, dará inicio a la obra de la construcción de las aulas de la Universidad Popular del Cesar, proyecto en el que se invertirán más de 22.000 millones con recursos del Sistema General de Regalías. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 114 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 26.407 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 23.718 se han recuperado. 1.718 están aislados en casa, 38 están hospitalizados en sala general, 108 permanecen en UCI y 825 han fallecido. Los abogados David Sierra Daza y Nero Alvice Barranco, inscritos para magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial, quedaron preseleccionados para la alta corporación, los cuales se someterán a una entrevista este 12 de noviembre. La nueva Corte de Disciplina Judicial estará integrada por siete magistrados cuya elección depende del Congreso de la República, de ternas conformadas por la Presidencia de la República y el Consejo Superior de la Judicatura. Un joven de 18 años por poco resulta linchado por los habitantes del municipio de La Paz. Todo esto ocurrió supuestamente luego de que el hombre intentara robar a una ciudadana, en un hecho registrado este martes en el barrio 19 de marzo. El hombre permanece dedicado de salud en el Hospital Rosario Pumarejo de López. Un menor de 15 años murió al sufrir un accidente de tránsito en la vía que comunica San Alberto Cesar con la Esperanza Norte de Santander. El joven aborto de una motocicleta chocó contra una camioneta turbo, falleciendo minutos después en un centro médico de Bucaramanga.